Hoy hemos querido hacer esta celebración con la gente joven de la Rotava, con músicos, con música, que realmente es donde tenemos que trabajar si queremos ir erradicando el machismo que todavía permanece en nuestra sociedad, y es con los niños y con las niñas y educarnos en esos valores. Destacar datos es importante porque yo creo que se ha evolucionado en Canarias en los últimos años, el 57% de los empleos están ocupados por mujeres, en contra el 12% de esa brecha salarial aún continúa, pero yo creo que poco a poco la sociedad canaria va dando esos pasos hacia esa igualdad, y aprovechar y destacar el compromiso del gobierno de Canarias y de la consejera, y hoy afortunadamente también en este primer 8 de marzo estamos esperando que por primera vez el cabildo lo preside una mujer, así que la sociedad va avanzando.